Arrancan las competidoras de la octava en Laurel Park, la partida es pareja, salta rápidamente la favorita Lady Zeta a tomar la punta, ataca la yegua Blow Through Yellow Lies, viene a presionarla, en el tercero por dentro Fon Chabaudit, en el cuarto por la parte está una Bombay Destiny, en el quinto intenta acercarse Bourbon White Cat, mientras que la número uno Golden Effect está en la última colocación, se defiende Lady Zeta, ataca Fon Chabaudit por la parte interna, en el tercero intenta movilizarse la número cuatro, en el cuarto Bourbon White Cat, en el quinto está la yegua Golden Effect y ahora se queda el cinco Bombay Destiny en el último puesto, 23 exactos, el primer cuarto de milla y Lady Zeta está en la punta, busca afuera el jinete de Fon Chabaudit, trata de buscarla, en el tercero por dentro está Bourbon White Cat, al cuarto intenta movilizarse la número cinco, la yegua Bombay Destiny y por la baranda también Golden Effect cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, es la octava de la tarde, Lady Zeta se defiende, ataca Fon Chabaudit por la parte, sentada de la cancha, en el tercero Bourbon White Cat, en el cuarto intenta mejorar la yegua Bombay Destiny, pero se escapa Lady Zeta, la pupila de Jamie Inés con Jaime Rodríguez y le gana a Galopando, ventaja de seis, de siete cuerpos, muy fácil, ganó Lady Zeta, segundo Fon Chabaudit, tercero para el dos, Bourbon White Cat, cuarto Bombay Destiny. ¡Gracias por ver el video!